Tu solita no me mira, pasa tu y no me hablas, de penita ya moriría. Amiwawa, ay la maile, Amiwawa, ay la maile. Amiwawa, ay la maile, Bailala, 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 solo por ti bailala, bailala, solo por ti bailala, 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 solo por ti bailala, 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 solo por ti bailala, 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 solo por ti bailala, 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 bailala Gracias.